En el vídeo de hoy, os voy a dar mi opinión de cuáles son los mejores televisores Smart TV 4K de 65 pulgadas en calidad precio de este 2022. Quiero aclarar que esta lista la he creado basándome en las opiniones de los compradores, en ranking de los más vendidos y en mi opinión personal. Este top está ordenado de más barato a más caro en el momento de hacer este vídeo en Amazon España. Abajo en la descripción os dejo los enlaces a Amazon para que puedas consultar su precio actualmente. Los televisores Smart TV 4K de 65 pulgadas seleccionados son los mejores en calidad precio para el 90% de los usuarios. Así que empezamos. En tercer lugar y por lo tanto el más barato tenemos el Philips 65PU S7906. Este televisor tiene un precio de unos 540 euros o dólares y unos 10.800 pesos mexicanos. Este televisor es uno de los televisores con Ambilight más económicos de 65 pulgadas. Los televisores de 65 pulgadas son considerados como los que mejor reproducen una experiencia más cercana al cine convirtiendo al sistema Ambilight en protagonista. Aunque es de una gama de entrada 4K posee muy buenas prestaciones difíciles de encontrar a estos precios. Su diseño es el típico de Philips, manteniendo las líneas generales con biseles más pequeños y patas laterales que se pueden quitar para colgar en la pared. Compatible con soporte BESA 300x300 que ahorra espacio en el mueble y le da un aspecto más moderno a la estancia. Los LED inteligentes alrededor de los bordes del televisor responden a la acción en pantalla y emiten una cautivadora luz envolvente. Si pruebas esta tecnología una vez, te preguntarás cómo has podido disfrutar de la televisión sin ella. La compatibilidad con los formatos de sonido y vídeo de alta calidad de Dolby garantiza que el contenido HDR ofrezca un acabado visual y sonoro magníficos. Disfrutarás de una imagen que refleja las intenciones originales del director, así como de un sonido amplio con una claridad y profundidad reales. Cuenta con sistema operativo Android. Tu Android TV de Philips te ofrece el contenido que quieres cuando lo quieres. Puedes personalizar la pantalla de inicio para mostrar tus aplicaciones favoritas, lo que te facilitará la reproducción de las películas y los programas que te encantan. También puedes reproducirlos desde donde los dejaste. El televisor 4K UHD de Philips es compatible con los principales formatos HDR, incluido Dolby Vision. Tanto si se trata de una serie imprescindible como del último videojuego, las sombras serán más profundas, las superficies brillantes y los colores más reales. Ideal para jugar. Tiempo de latencia bajo en cualquier consola. El televisor de Philips dispone de la conectividad HDMI más reciente y es capaz de seleccionar automáticamente un ajuste de baja latencia al comenzar a jugar. Además, el modo de juego de Ambilight lleva toda la emoción del juego a la habitación. ¿Buscas un televisor que se adapte a tu habitación? Este Smart TV 4K está vestido para la ocasión. La pantalla prácticamente sin bisel combina con casi cualquier diseño interior. Y su soporte fino hace que parezca que la pantalla está flotando sobre las patas del televisor o la mesa. Control por voz. El asistente de Google. Este Android TV de Philips te ofrece una gran variedad de asistentes de voz. Controla el televisor a través de dispositivos domésticos inteligentes compatibles con el asistente de Google por voz o una aplicación de mando a distancia para Android TV en tu móvil. En conclusión, uno de los modelos más económicos y completos del mercado. Mientras otras compañías descuidan parámetros como el sonido o la experiencia en sí, Philips presenta tecnologías Dolby Atmos y Ambilight que son completamente diferentes a la competencia y ofrecen algo único y original. Si te está gustando este vídeo, suscríbete y dale a la campanita para poder ver más contenido de este tipo. En segundo lugar tenemos el Samsung Wu A65 Wu 8000 que es un televisor de 65 pulgadas de gama de entrada. Este televisor tiene un precio de unos 580 euros o dólares y unos 11.600 pesos mexicanos. Estos televisores tienen un precio muy competitivo y cumplen con todos los requisitos mínimos como HDR10 Plus y una calidad 4K muy estable. Hay algunas pequeñas pegas a mejorar, como brillo y sonido máximos, pero esto sucede incluso en la competencia más directa en este rango de precios. Descubre la potente calidad de la imagen en 4K. Más de mil millones de colores gracias a las nanopartículas cristalinas manteniendo la pureza de cada imagen. El televisor Crystal Wu HDB-U8000 de Samsung fue creado para que te centres en lo que realmente importa, tu película favorita. Su pantalla ultrafina sin marcos y con peana ajustable se acomoda naturalmente al espacio de tu hogar. Consigue el diseño interior minimalista que siempre has querido. La tecnología exclusiva de Samsung Q7 Money es el perfecto director de orquesta del sonido de tu salón. Combina los altavoces del televisor Crystal Wu HDB-U8000 de Samsung con los de tu barra de sonido y crea una atmósfera inmersiva de sonido. Siente en el centro de la acción de tus series y disfruta tanto de una calidad de imagen superior junto al mejor entretenimiento gracias al sistema operativo integrado Tizen. Descubre todos tus contenidos y apps favoritas de forma rápida, intuitiva y personalizada. Disfruta de apps como TikTok, Netflix, Disney Plus, HBO Max, Apple TV Plus y muchas más. Descubre un nuevo nivel de profundidad y color gracias al análisis de cada imagen que crea tonalidades más naturales y realistas. HDR10+, aumenta la gama de niveles de luz para que puedas disfrutar de un enorme espectro de colores y detalles. El diseño mantiene la línea general que llevamos viendo años atrás, con patas laterales en VR Slim, márgenes reducidos y grosor ultrafino y compatible con soporte BESA para colgarlo en la pared. En conclusión, si lo comparamos con el resto de televisores de su gama en 2022, es un televisor que nos gusta y que es de los más populares por su relación calidad-precio y que cumplen con todo lo exigido en su gama. Si tu presupuesto no es muy alto tendrás un televisor económico y con buenas prestaciones. En primer lugar y por lo tanto el más caro tenemos el LG 65UQ80006LB. Este televisor tiene un precio de unos 700 euros o dólares y unos 14.000 pesos mexicanos. Este es el televisor de gama económica 4K para 2022 de LG. El diseño es elegante y los márgenes correctos para la gama. El punto más fuerte es su mando a distancia que tiene un puntero láser que permite navegar por la interfaz del Smart TV de forma muy fácil e intuitiva. Los televisores UHD de LG ahora cuentan con un diseño más delgado y un nuevo bisel que se adapta perfectamente al entorno de tu hogar. El procesador 5G 5A y optimiza el contenido que ve en su televisor, brindándole una experiencia más inmersiva. Disfruta siempre de tu contenido con gran claridad y precisión, aprovechando al máximo el potencial de las pantallas UHD, incluso si este contenido no es 4K nativo. Desde poder controlar el televisor con su voz hasta recomendaciones personalizadas, el universo 5K y hace que la experiencia con su nuevo televisor LG UHD sea mucho más intuitiva y conveniente. Control de voz inteligente a través del asistente de Google, Amazon Alexa, Apple Airplay, etc. Lo que facilita y agiliza la interacción con su televisor. Disfruta de la comodidad de iniciar sesión en tu cuenta y encontrar contenido recomendado para ti. Alerta deportiva. Con Sports Alert ya no tendrás que preocuparte por las últimas actualizaciones de los juegos que más esperas. Mire su contenido favorito en 4K y disfrute de una experiencia de visualización similar a la que disfrutaría en una sala de cine. Disfrute de una fantástica experiencia de juego con soporte para plataformas Cloud Gaming, Game Dashboard y Game Optimizer. Con el perfil personalizable de LG, disfruta solo de los contenidos que tú quieras. Aprovecha las recomendaciones de contenido personalizadas y accede rápidamente a tus aplicaciones más utilizadas. Disfruta de la película tal y como el director pretendía con el modo Filmmaker. Este modo conserva los colores, la configuración y la velocidad de los fotogramas en su estado original, para ofrecer la visión e intención fiel del propio director. En conclusión, es un televisor bastante grande, lo que significa mayor diversión. El punto más importante de este modelo es que tiene escalador 4K, que es la diferencia que hemos encontrado con los competidores de otras marcas que no lo tienen. El LG cumple con todo lo esperado para su gama y precio. Pues nada, esta ha sido mi selección de los que yo creo que son los mejores televisores Smart TV 4K de 65 pulgadas en relación calidad-precio de este 2022 y las opiniones de los compradores así lo ratifican. Recuerda que tienes abajo en la descripción todos los enlaces a Amazon para que puedas consultar su precio actual. Solo pedirte que me regales un like y que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos vídeos del canal. Si tienes alguna sugerencia para los productos que analizar en los próximos vídeos del canal, déjamela en los comentarios y estaré encantado de estudiarlas. Un saludo y hasta pronto.